Bueno, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta comisión de deportes en su sesión número 13. Hoy, 10 de febrero del 2021, siendo la una de la tarde con 29 minutos, damos por iniciada esta comisión. Nuestro secretario, el doctor Demetrio Tejeda, nos pidió que le justificáramos, por tanto, un servidor va a fungir también como secretario para hacer las anotaciones. Gracias. Inicio con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora López, él está ahorita en una reunión, nos avisó. Blanquestela de la Torre Cabrajal. Presente. Víctor Manuel de la Torre Hernández. Víctor Samuel, perdón. Ah, sí. Presente. Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Demetrio Tejeda Melano, él justificó. Y José Antonio Becerra González. No se ha conectado. Estamos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, tenemos quórum para iniciar nuestro trabajo. El punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autorice realizar el pago a los instrumentos deportivos que estarán prestando sus servicios en las escuelas y talleres deportivos de los meses de enero a septiembre del año en curso, ya sea de manera presencial o virtual, de acuerdo a la planeación y programación de actividades de la Dirección de Fomento Deportivo, les proponga, debido a la pandemia COVID-19. Punto número cuatro, oficio suscrito por la directora de Fomento Deportivo, donde solicita que la Comisión de Deportes analice los siguientes asuntos. Inciso A, autorización para la realización de un contrato por servicios de arbitraje para los partidos de Copa Jalisco, tanto varonil como femenil, a nombre de la persona que el comité organizador designe. Inciso B, autorización para hacer uso de los materiales adquiridos para los diversos eventos deportivos agendados en la Feria Tepa Abril 2020 y que fueron cancelados por la contingencia sanitaria COVID-19. Inciso C, presentación de la propuesta para la actualización del reglamento interno del deporte municipal. Punto número cinco, oficio 24 diagonal 2021, emitido por la Dirección de Fomento Deportivo, donde solicita que la Comisión de Deportes analice los siguientes asuntos. Inciso A, se autoriza la realización de los contratos cuando sean requeridos para los pagos de arbitrajes de las ligas locales y los torneos organizados por la Dirección de Fomento Deportivo. Inciso B, solicitud de permiso para que los electivos de la dirección puedan participar en torneos foráneos representando al municipio, así como los respectivos permisos de autorización para las salidas de los equipos y la erogación de los gastos que sean requeridos a su participación. Inciso C, solicitud de autorización para poder tener la facultad de agendar los eventos que puedan llevarse a cabo en nuestro municipio y que sean ofertados con premura de tiempo por las asociaciones y o federaciones deportivas. Inciso D, solicitar que el camión marca Mercedes-Benz modelo 1997 con placas 3GPG2 en color verde con blanco con número económico 618 que se encuentra asignado a la delegación de Mezcala, se designa a la Dirección de Fomento Deportivo para el traslado de deportistas en virtud de que a dicha delegación le fue tragado otro vehículo. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Quien esté a favor del orden del día, manifestarlo. Blanca a favor. Betty. Betty. No ven la pantalla, nada más. ¿Ya me ven? Sí. Ah, ok. A favor. A favor. Y Víctor, aquí está a un lado. A favor. Les comento que se encuentra con nosotros como invitada la licenciada Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que en su momento nos exponga algunos de los temas. Bueno, sin más, pasaré al punto número 3, que es, para no dar lectura otra vez, los voy a ir explicando, es en relación a la petición que nos hace para el pago de instructores deportivos del mes de enero al mes de septiembre. comentarles, si recuerdan la vez pasada, por la incertidumbre de la pandemia, un momento en que nos tardamos casi cuatro meses en pagar, porque sí o no, y al final facultamos que se pagara hasta el 31 de diciembre lo que se fuera haciendo. La petición va en ese tenor, hacer ya los contratos y los pagos respectivos, porque les comento que ahorita, pues ya hubo personas que en el mes de enero estuvieron atendiendo. Hay un adeudo de 22 mil pesos en total de todas las actividades, debemos 22 mil pesos de enero, pero con esto subsanaríamos, si vemos a bien ya el que se firmen contratos, y conforme las actividades se vayan realizando, conforme los programas como tal, pues están posibilidades de poder pagar. Yo la petición que hago aquí para hacer la modificación, que no sea septiembre, que sea hasta el 31 de diciembre, para no dejar en intervención a las personas que reciben su sueldo. Si la administración que sigue en algún momento no quiere ratificar de esos últimos tres meses, pues ellos que lo vean, pero de nuestra parte, si lo vemos a bien, con la mayoría del pleno, que ya esté hasta el 31 de diciembre, de tal manera que la administración que entre, pues esté en posibilidad. Si recuerdan, desde el trabajo del presupuesto, lo vimos que el presupuesto sea hasta el último de diciembre, previendo este tipo de situaciones. Entonces, la propuesta en concreto es autorizar el pago, obviamente la firma de los contratos de las personas que están como instructores en fomento deportivo. No sé si alguien quiere aportar o preguntar algo. No, entonces, si están a favor de aprobar este punto, Betty, Betty, a tus órdenes. Sí, gracias Luis Arturo. Oye, nada más una cosa. Dices que ya tenemos que pagar o que tenemos un adeudo del mes de diciembre. Creo que eso fue lo que yo entendí hasta el 31 de diciembre, no, de enero. No, de enero. Bueno, hey, perdón, me quedé pensando en lo que dijiste el 31 de diciembre, pero ya mandaron sus comprobantes y todo. Sí, de ellos hay pruebas de que estuvieron trabajando, pero ya ven que en enero se activó y luego el botón y luego cierra y luego abre. Entonces, para no estar cada mes haciéndolo porque las personas dicen, oye, ya te trabajé. Aquí la idea es que ya estén los contratos, conforme se vaya activando, conforme vaya habiendo los eventos, estar en la posibilidad de estar pagado. Está presupuestado, los montos y demás. Y aquí Mónica nos puede aportar un poquito más en relación a ese tema. Ahorita si están, entonces, para cederle el uso de la voz a Mónica. Ah, ok. Y ya si me queda alguna duda, se lo pregunto directamente a ella o a ti, Luis Arturo. Gracias. Ok. Déjame escucharla. Sí, buenas tardes a todos. En la parte del atendido, es una actividad que ya le entregué al regidor de los instructores. Son 14 instructores que estuvieron atendiendo el alto rendimiento y en la cual fue en el sentido al acuerdo que tuvimos en octubre, aquí con ustedes, sobre cómo se iba a trabajar con los instructores deportivos a discreción de las actividades que ellos podían realizar. Y si ustedes recuerdan, uno de esos instructores es el instructor de salto con garrocha, que se autorizó que a partir de enero empezarán a trabajar. Hay disciplinas como el béisbol y el atletismo que desde el 2 de enero están trabajando los instructores. Entonces, esos son los listados que están ahí. Entonces, simplemente por el periodo de vacaciones que se interrumpió, yo giré ya el oficio a sindicatura para que se le hiciera el contrato. Pero, pues, se tardó la situación de sacar el contrato a estas personas, por eso está la parte del adeudo. Solamente trabajaron al día 15 de enero, porque luego de ahí se vino el botón. Ahorita, en la actualidad, no hay, los instructores no están trabajando y esa es la otra parte de la petición que quiero hacerles, es que se tome el acuerdo que los instructores que trabajan con alto rendimiento no se vean dificultados en la parte de su pago y en su parte de su actividad, porque ellos al final de cuentas sí se les autoriza que sigan con alto rendimiento, que van a ser 3, 4 instructores. Y como estamos activos y estamos, o sea, nos cierran y nos abren, nos cierran y nos abren, pues no tendríamos que estar haciendo comisiones para pedir permiso, para pagar y para no, sino que yo sí estaría informándoles a ustedes y cortando en su contrato. Ellos saben que solamente serán las horas trabajadas con las horas que se les pagaría. No sé si con eso queda claro o alguna duda, regidora. Gracias, Moni. Sí, mira, me queda claro esa parte de estar viendo comisiones y tienes toda la razón de cierre, abre y todo ese tipo de detalles. Aquí la pregunta es la siguiente. Una vez, me imagino que tú haces los cierres por mes, porque ¿les pagan cada mes o cada quincena también? Cada mes. Ah, ok. Entonces tú metes, por ejemplo, lo de febrero, me imagino que se los pagan en los primeros de marzo. ¿Una vez que a ti te comprueben o cómo le vas a hacer tú? Por ejemplo, los que comentas de alto rendimiento, ¿a ellos tienen un salario fijo? Digo, nada más para conocer más del tema. Sí, incluso con gusto que el regidor les comparta el listado que les tengo con las horas y el costo. Mira, en béisbol tienen fijo los dos, uno de 4 mil pesos y otro de 5 mil, los de alto rendimiento. El de salto con garrocha también es fijo y los demás ya es por horas. Ah, nomás son dos fijos. Tres. El del béisbol, salto con garrocha y nos faltó uno. Ah, son los dos de béisbol, ¿no? Uno de béisbol, o sea, uno en Tepa, Capilla y Pegueros y uno solamente en Capilla y Guadalupe. Ah. Son los que tienden, son los fijos. Y el del trato con garrocha. Exacto. Los demás son por horas. Ah, perfecto. Oye, ¿y los de por horas, por ejemplo, ahorita que están inactivos, cómo, cómo, qué hicieron ellos o no se les va a pagar? Hay unos que trabajaron virtual, pero si recuerdas, solamente los que quieren trabajar en virtual, porque no todos quieren trabajar. Así es. Están estipulados, por ejemplo, la persona de Taekwondo, la instructor de Taekwondo sí dio clases virtuales, el instructor de Jambal sí dio clases virtuales, los demás no quisieron participar o no pudieron. Ah, perfecto. No trabajaron. Y ellos, tú una vez que, que, que pase el mes, por ejemplo, que cierre el mes, te mandan sus trabajos y ya tú les autorizas el pago, por así decirlo, se les autoriza el pago. Se gestiona, pues, el pago, este, hacia tesorería, con su audiencia, con su listado de asistencias. Obviamente, ahorita estamos trabajando con grupos reducidos y, y también, este, pues, esa parte es la parte que yo administraría. Ah, ok. Si no se necesita contratar más porque no tenemos la gente o estamos cerrados, se suspende. Ah, perfecto, Moni. Ese sería la manera de trabajar. Muy claro. Muy bien. Con eso, qué bueno que te estén dando todo y, digo, y finalmente, pues, la confianza en que sí estén haciendo el trabajo y, más que nada, pues, también, ahora sí que, que el que quiera ganar, pues, debemos de trabajar. Muchas gracias, Moni. De nada. Gracias. Entonces, ya con estas aportaciones, si están a favor de autorizar la petición hasta el mes de diciembre, el día 31, para subirlo al pleno y este, se ha autorizado por el pleno, si lo vemos a bien, manifestarlo, por favor. Blanca, el sentido de tu voto. A favor. Ok. Bueno, el siguiente punto, el 4, está anunciado así en el orden del día, pero lo voy a tomar por aparte, ya que en cada uno que estemos de acuerdo, saldrá un punto de acuerdo para que quede ya debidamente especificado. Bueno, aquí en la solicitud tomo el inciso A, es autorización para realización de un contrato de servicios de arbitraje. Si recuerdan, en la sesión pasada, autorizamos las reglas de operación donde venía lo de Copa Jalisco y demás. Lo que necesita Moni aquí es, como respaldo, que autoricemos un punto de acuerdo para girar la sindicatura, que elabore un contrato de Copa Jalisco, porque recuerden que en las reglas de operación se establece para cuestiones de pago. Estas son cuestiones de forma, para no hacerlo nada más a discreción. Entonces, la petición así en concreto es, si vemos a bien que se autorice un contrato, hacer un punto de acuerdo, turnar la sindicatura, para que nos haga el contrato de los arbitrajes que designe. Hay un comité, si recuerdan, hay un comité de Copa Jalisco, entonces ellos van a decir, este es el árbitro, pero que ya la sindicatura le dé seguimiento. Así lo estamos haciendo transparente en el uso de los recursos, quedaría, porque esto ya se gira después a Contraloría y demás. Y Mónica puede ya, con eso, respaldarse de quién es quien va a seguir el arbitraje. Eso es en concreto. No sé si alguien quiera preguntar algo de esto. Totalmente a favor. Es bueno que se va a hacer de esa manera, Luis Arturo, y sobre todo, como tú dices, que no se haga discreción, mejor que se hagan las cosas por la vía que es. Yo estoy totalmente a favor. Y ya también, Moni, se despreocupa un poco, porque eso le da forma. A la sindicatura, si rompen el contrato, tienen derecho a una sanción, ya. Son temas legales y sí, yo estoy totalmente a favor. Muchas gracias. Ok, entonces, tomo la votación. Es el inciso A. Turnar a la sindicatura un punto de acuerdo para que se elabore un contrato de servicios de arbitraje para los partidos de Copa Jalisco. Quien esté a favor. Gracias. El inciso B. Si recuerdan, en sesión de ayuntamiento, autorizamos que los recursos que no fueron devengados en el 2020 se fueran para materiales. Y recuerdan, las delegaciones y demás también solicitaron que se fueran a materiales. Ahora también la idea es nosotros autorizar, responder a fomento deportivo. Si lo vemos a bien, ya autorizarle que hagan uso de esos materiales, pues para que a medida de que se vayan activando los espacios, pues ya los tenga ahí. Sí, también es por cuestiones de respaldo y de inventario, ya que forman parte de sus inventarios estos materiales. Entonces, oye, ¿dónde está el material que era del recurso para la feria? Pues ya se está usando dentro del mismo fomento deportivo en diferentes espacios. Si recuerdan la sesión, también lo que era el gasto de Capilla de Guadalupe, de San José de Gracia, cada uno hizo peticiones. La mayoría pidió para deportes, hay quien pidió para una cuestión de una obra. Pero ahorita es, si vemos a bien el autorizar, que se empiece a hacer uso de los materiales adquiridos, de lo que estaba agendado para la feria Tepabril, y que ya se empiece a usar para lo que de alguna manera considera fomento deportivo se haga. Betty. Gracias, Luis Arturo. A mí me hizo el favor de marcarme Moni para platicarme este tema. Yo le decía que efectivamente que qué bueno que se les va a dar uso, pero que además yo lo haría, que se quedara ahí con un inventario de a quién le está entregando el material y quién le está recibiendo por cualquier cosa, para dejar todo más en claro, y ella también se quede con ese respaldo a la hora de que alguien le pregunte, aquí está lo que se entregó a cada persona o a cada dependencia o a cada delegación, y ya para que se reparte ese material, no tiene caso que esté guardado. Ok, entonces, para que tenga ella su resguardo, si están a favor de autorizar este uso con las observaciones de que se esté con el resguardo de quién lo va a recibir y en su momento rinda su informe respectivo, favor de manifestarlo. El siguiente punto, presentación de propuesta para actualización del reglamento interno del deporte municipal. Aquí mencionarles, solicito, si ven a bien, me entregó físicamente el reglamento, Mónica, pero antes de presentar a la comisión, la solicitud en lo personal es que lo turnemos a sindicatura para que le dé una revisada en la cuestión reglamentaria, nos haga algunas observaciones y ya se presente aquí a la comisión para darle el seguimiento. Entonces, esa sería la propuesta. Mónica ya no le hizo llegar en físico a un servidor. La idea es que ahorita ustedes me autoricen para turnar la sindicatura, el área de reglamento, que ahí lo verifiquen y ya lo presentaríamos a la comisión donde se mencionaría que fue revisado por sindicatura y ya nosotros a dar alguna otra información en relación a la información que se presente. Si ven a bien que se haga de esta manera, solicito que manifiesten su voto. ¿Sí? Blanca, ¿tú la ves, Víctor, o Blanca? Blanca no está, entonces. Sí, sí está. A lo mejor la conexión. Muy bien. El siguiente. El punto número 5, donde vienen cuatro incisos, igual los voy a tocar en cada uno, en aquellos que lo veamos a bien, también para hacer y darle seguimiento, pues siempre para tener un folio de dónde entregamos, quién recibió, como bien mencionaba Betty, tener la garantía de cómo va procediendo. El inciso A nos pide que se autorice la realización de los contratos cuando sean requeridos para pagos y arbitrajes de ligas locales y torneos organizados por la Dirección de Fomento Deportivo, en el mismo tenor de los instructores. Pero como aquí no tenemos certeza de cuándo empiezan ligas locales, de cómo va a estar, es que también turnemos a sindicatura el hecho de que se realicen los contratos en el momento que se ocupen. Si las ligas van a iniciar en determinada fecha, nosotros tener ya la facultad de poder elaborar los contratos. Sería un punto de acuerdo para turnar la sindicatura, ya que se cuenta con los recursos, está el presupuesto, está todo, pero no esperarnos. O sea, aquí sería blindar para que las personas digan, híjole, pues sí me invitas, pero ¿cuándo me vas a pagar? Y más en una situación de pandemia, donde yo creo que todos tenemos la necesidad de que nuestro recurso nos llegue en tiempo y forma. Entonces la petición es ya turnarlo a sindicatura para que en cuanto empiecen las ligas, si nos dicen la próxima semana, 15 días, pues de inmediato se hagan los contratos de arbitrajes y todo fluya como debe de ser. Entonces, si están a favor de aprobar este inciso de turnar a sindicatura, que se elaboren los contratos cuando sean requeridos, entendiendo que es en cuanto se permita, pues, que se abran ligas y demás, a favor de manifestarlo. El inciso B, solicitud de permiso para que los selectivos de la dirección puedan participar en torneos foráneos, así como los respectivos permisos de autorización para las salidas de los equipos. Dentro del programa de trabajo, pues hay salidas de algunos selectivos, por cuestiones de pandemia, los formatos de salida deben de ser cuidados y nos piden que la comisión, pues, demos respuesta a Mónica como directora de Fomento, donde nosotros, pues, estamos autorizando y estamos de conocimiento que habrá eventos donde tendrán que salir y tendrán una forma de transportarse y de moverse de manera diferente conforme las reglas que la pandemia marque. ¿Sí? Entonces, ella nos pide que, pues, emitamos un documento donde ella se sustente, donde dice, oye, nos dijeron que esta semana en tal lugar y tengo que mover personal. Ella se respalda en que puede solicitarle a las personas que se van a mover cuidando los protocolos de salud, cuidando algunas características. Entonces, si están a favor de que respondamos de manera afirmativa a fomento deportivo, de que reconocemos o estamos en el entendido de un permiso o de los permisos que se requieran para que los selectivos puedan viajar conforme lo que corresponde al programa de deporte que se tiene establecido, a favor de manifestarlo. El inciso C, solicitud para autorizar el tener la facultad de agendar eventos que puedan llevarse a cabo en nuestro municipio y que sean ofertados con premura de tiempo por asociaciones y federaciones deportivas. Este lo va a explicar Mónica porque de repente nos llega una invitación de un torneo y córrele, necesito que te pase a sede o que sea esto y ahí nos están corriendo y tenemos que andar viendo cuestiones de viáticos y algunas situaciones. Entonces, ahorita les cedemos el uso de voz para que Mónica nos explique este apartado. Sí, de nueva cuenta, pues como dijo Luis Arturo, ¿sí me escuchan? Es en ese tenor, en el que el deporte, ayer me recibí una llamada donde quieren que te pase a sede de un evento. El año pasado lo vimos con Salto con Garrocha, con que se acomodan las cosas y las asociaciones. Aquí en tentativa hay propuesta para una sede de ciclismo infantil entre marzo y abril y en atletismo que van federados, que van con las asociaciones. Y así llegan eventos que hay que contestar de manera inmediata. Entonces, yo por eso solicito a esta comisión que me dieran esa facultad para poder decir sí en tentativa de que apúntame, quiero TEPA que sea sede de un evento. Por ejemplo, en ciclismo quedaron de decirme fechas y ya nada más quizás en manera de lo corto o por mensaje decirles, ¿saben que hay un evento de tal fecha? ¿Me autorizan o no? Porque el decir que sí es el inicio para generar las bases y la convocatoria y todo. Eso es como para ser sedes y ser organizadores en el evento local. No es lo mismo como para salir. Salir, ya tengo yo la convocatoria y todo, yo ya sé la fecha. Esta petición es para que el municipio sea sede de algunos eventos estatales o regionales, incluso hasta nacionales, porque como lo tuvimos en el NACAC, que fue un evento internacional, entonces a veces en el deporte es muy rápido la situación de decir una fecha o un sí. Y a veces el generar una comisión o el generar algo limita el proceso, pero no es el hecho de que no se les informe, simplemente es que sería el aviso de otra manera. Entonces, así yo ya ahorita, yo ya tendría facultad de decirle al del ciclismo, ¿sabes qué? Mándame las fechas propuestas y lo mando por WhatsApp y ya ustedes me dicen sí o no, adelante. Obviamente, también por la situación de pandemia, o sea, que la verdad no sabemos si sigamos abiertos, entonces yo no quisiera que se malinterpretara el que se agende un evento, porque se tiene que agendar desde ahorita para abril-mayo un evento nacional o un evento estatal por asociación. Entonces, y si en abril-mayo todavía hay contingencia, pues no se va a poder llevar a cabo y se pospone la fecha. Entonces, o que se diga, ¿sabes qué? No hay certidumbre o no podemos generar eventos en el municipio, nos esperamos. Esa es la parte que yo quiero que ustedes me den el aval para poder levantar la mano ante asociaciones y decir, TEPA puede ser sede de un evento de ciclismo, TEPA puede ser sede de un evento de atletismo, o TEPA puede ser sede de un evento de deporte adaptado, porque es en lo inmediato. Eso es el tenor del punto. Betty quiere hablar. Betty. Yo creo que, por mi parte, yo no tendría ningún problema en que se tomen las decisiones en el momento en que tú lo comentas y por las razones que ya comentaste, nada más, si bien es cierto, pues a lo mejor no decirnos a todos, pero a mí sí me gustaría que sí trabajaras en la toma de decisiones con el regidor Luis Arturo. Eso sí, yo te lo pediría de favor que si hay alguna invitación, que se tenga que tomar la decisión, que el regidor Luis Arturo sí esté enterado y pues con el aval de él. Ese es mi punto de vista. A mí sí me gustaría que de esa manera lo manejaran, porque pues Luis Arturo en cualquier momento lo puedes encontrar y siendo el presidente de la comisión, yo creo que sí se lo faculta. No sé ustedes cómo vean, tú Luis Arturo. Sí, gracias, Betis. Sí, de hecho, la idea es darle la forma en cuestión de dar la facultad, pero de mi parte, saben que en cuanto tengo información se las hago llegar y les digo, nada más para la cuestión es, de hecho, es una obligación y lo menciono, una responsabilidad. Oye, está este evento, de inmediato informar, citamos a comisión para estar informados de ellos, para involucrarnos, Betis. Creo que la experiencia que tuvimos con Salto de Garrocha fue muy padre hacer ese tipo de situaciones, pero si ahorita permitir que se tomen las decisiones, oye, llegó esto. Creo que siempre vamos a estar un poquito antes porque en cuanto llegue la información, yo se las voy a compartir a ustedes días antes, no creo que nos llegue 24 horas. Aquí en la premura sabemos que los tiempos en las administraciones se van a 22 días, pero si llega, nos están haciendo una invitación para esto, a ver, véngase, tiene la facultad Moni, pero ¿cómo ven? Algo que le podamos aportar y lo van a ver a bien también porque podemos también preguntar ¿dónde va a ser? Y nos sirve para nosotros empezar a decir, oye, viene este evento, va a ser en tal lugar y podemos apoyar en otro tipo de cosas. Si se ocupa vialidad, si se ocupa otro tipo de cosas, desde la comisión solicitar el apoyo a otras dependencias y con gusto, Betis, coincido con lo que mencionas. Moni. Gracias. Sí, en ese punto yo creo, regidora, pues ahorita con Luis Arturo, la verdad, cualquier situación, incluso pues, ya viste que te llamé, cualquier situación o en la parte que yo tengo que tomar una decisión que trascienda algo más, siempre he tomado en cuenta la parte del regidor y yo sé que él a su vez les pasa la información, pero sí, en ese sentido, por ejemplo, si tengo el visto bueno o me dice Luis Arturo, adelante, pues le damos y luego ya hacemos la parte de procedimientos y todo, pero sí, aquí también es la atención hacia ustedes en el sentido de que ahorita no hay nada programado, pero muy posiblemente va a haber, porque TEPA es un centro deportivo y que pues, tenemos muchos deportistas y eventos. Entonces, puede haber también un evento en Capilla de Guadalupe que el equipo de Oliebres a veces hacen sus eventos y todo y a veces se organizan de manera express. Entonces, ya nada más en manera de decir, Luis Arturo, hay esto, hay esto, hay esto, y que ustedes en ese tenor sepan que es por la premura de los tiempos que nos marcan y luego ya metemos comisión. Sin problema, Moni. Adelante. Gracias. ¿Quién está a favor de autorizar el punto expuesto, manifestarlo? Gracias. es solicitar el camión Mercedes-Benz, les acabo de enviar les acabo de enviar ahí a la Comisión de Deportes, la foto, son más, un ratito les envío a las demás. Resulta que este camión estaba dando servicio en Escala. Pues, como ustedes saben, Escala recibió el apoyo de un camión nuevo. Este camión se metió al taller, ya fue reparado en la cuestión de motor o lo que tenía, estéticamente le faltan algunas cosas, pero la idea es, si nosotros como comisión lo vemos a bien, solicitar a patrimonio, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, el que lo otorguen para fomento deportivo, mover equipos que por cuestiones de pandemia tienen que ir separados, entonces un equipo de fútbol, de 14 integrantes, lo tienen que mover en tres o cuatro vehículos. Un camión de este tipo ya nos permite cuidar cuestiones de sanas distancias y demás. La idea es nosotros hacer la solicitud a la Hacienda, a lo que es la Comisión de Hacienda, que nos lo otorgue a fomento deportivo para que fomento deportivo lo tenga ya organizado en los eventos, pero también, el día que se ocupe por alguna dependencia, a través de fomento, oye, pues pásamelo para mover o algo. ¿Qué nos ayudaría? Uno, estaríamos subsanando en cuestión de movilidad de las personas. Dos, habría más certidumbre cuando participamos cómo nos vamos a mover, podemos mover de una manera diferente. La petición en concreto es que nos autoricen solicitar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, verifique y vea la posibilidad de que se otorgue este camión a fomento deportivo. Entonces, si están a favor, repito, ya se arregló de motor es lo que nos dicen desde el taller, estéticamente tiene detalles, darnos a la tarea, si fomento deportivo ya una vez si se le otorga, pues él que vea algunos detallitos que se puedan hacer, pero hacer nuestra gestión para ver si pueden otorgarnos la fomento. Entonces, si están a favor, manifestarlo. No sé si alguien tenga algún punto vario, que sería el punto número 6. Ok, Mónica, trae un punto. Bueno, ya nada más confirmarles que espero que en redes sociales hayan visto. Este domingo estamos a punto de iniciar lo que es Copa Jalisco-Varonil. Estábamos en reserva de que se suspendiera o que no se hiciera. Entonces, pues, atentamente los estamos invitando. Obviamente va a ser sin público, pues, pero se hizo la gestión para que se nos otorgara y se contratara un chip para transmisiones en vivo que la señora presidenta nos autorizó debido a que precisamente no se puede acceder a él. Pero ya estaríamos en este domingo a las 12 del día, este domingo jugando Pepa Varonil contra Catica. Entonces, se les entregó ayer por parte de la presidenta el material, los uniformes y todo lo que se mandó a hacer. Solamente nos falta el balón oficial. entonces, esa es por mi parte informarles que ya daría inicio con todo el protocolo. Me van a apoyar protección civil, seguridad pública, el área de fomento deportivo, unidades deportivas. Se jugaría en el campo 1 de la unidad Hidalgo debido a que el estadio se encuentra todavía cerrado. en esa parte sí sería importante después poder jugar en el estadio este tipo de partidos. Pero pues esa es la parte que les quería compartir. Ok, agradecerte Moni. Sí, efectivamente se hizo la entrega. Sabemos que es a puerta cerrada. Nos hacen invitación para que a través de redes y nosotros externemos a la población. Esperamos que se haga un muy buen papel. Yo estoy confiado en que sí. Pero así estaremos dando la información a medida que nos permita empezar a incorporar. Ahorita las personas que estarán dentro del estadio, en este caso de la unidad, pues son personas de protección civil y demás. De hecho, ni siquiera familiares porque hay un cupo limitado en cuestión de personas que pueden ingresar. Entonces, ¿alguien más tiene algún punto vario? Víctor, ¿tiene otro punto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más es un comentario en apoyo al deporte. Ya lo comentaba hace ratito con Moni sobre las dos muchachitas que están viniendo a Copa Jalisco aquí, a Tepatitlán y sobre los apoyos que ya se están gestionando para las muchachas. De mi parte, les estoy prestando el vehículo, las trae el de Educación, Cultura y Deporte de San José y que hagan la solicitud en su momento para que nos apoyen en otra cosa a ellas, a esas muchachas porque el talento ahí está y que le echen muchas ganas. Y yo creo que de parte de nosotros como regidores y igual ella en el cargo que se encuentra apoyando a esta área, pues me da mucho gusto a mí que estén haciendo esta labor, este tipo de organización y bueno, que nos estén tomando en cuenta y nos van a seguir tomando en cuenta en los proyectos venideros para poder apoyar en algo. Hay veces que puedes no poner hasta por decir un agua en un evento o servirla ahí con ellos. A mí me gusta mucho, soy bien mitotero como dicen por ahí, nomás me dicen rana y brinco y ahí voy. Me encanta andar apoyando. Entonces, pues felicidades por este tipo de gestiones igual a Luis Arturo, agradecerle también estas formas y bueno, pues adelante, aquí estamos para lo que se ocupe. Gracias. Ok, entonces seguimos con esa gestión y de manera nada más informativa. Sabemos que la pandemia nos ha orillado a hacer cosas distintas. Les invito, se sigue trabajando en adecuar áreas verdes. Si tienen oportunidad de pasar por Hacienda Popotes y ver el andador cómo está quedando, se están colocando luminarias en la unidad deportiva para trabajar por la noche también. El ingreso de la taquilla 2 también ya está quedando. Todo esto se está haciendo con trabajadores de las mismas dependencias. Se suman trabajadores de fomento deportivo, ahí pues obviamente entre la coordinación que hace Mónica, Javier, Emanuel que están ahí, servicios municipales, obras, y ahorita la pandemia pues tristemente nos está permitiendo hacer esto. Se está avanzando, hay detalles que no hemos podido avanzar un poco más por diferentes circunstancias. tenemos población vulnerable de trabajadores del ayuntamiento que están en casa, entonces no nos permiten, pero sí invitarlos en algún momento yo espero que en la siguiente comisión terminando febrero demos un informe de todas estas, ¿se acuerdan que autorizamos que se empezara a trabajar físicamente en algunas áreas? De las primeras en Capilla pues con un recurso ahí del campo de Béis, después los asadores en los viveros, los viveros quedaron preciosos, si van a ver ahí cómo quedó el andador, las luminarias, los asadores, les presentaré un informe junto con la dirección de fomento deportivo para que vayamos viendo de estas áreas que ojalá ya la pandemia nos permita ir a disfrutar de ellas. Pues bueno, si no hay más pasaría al punto número 7 que sería la clausura, siendo las 2 de la tarde con 6 minutos, se da por clausurada esta sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Deportes. Agradeciendo su asistencia y que damos a la orden para cualquier aclaración, les van a enviar para firmas el dictamen, los puntos de acuerdo por cuestión de tiempo, ahorita vamos a priorizar el dictamen hoy y ya los puntos de acuerdo entre mañana jueves y el viernes los hacemos y ya se los enviamos todo el paquete de puntos de acuerdo. Pues muchísimas gracias y estamos al pendiente, cualquier situación o pregunta estamos para servirles. Gracias, que tengan buenas tardes, provecho. Gracias Arturo, buenas tardes a todos. Muchas gracias.